Con el objetivo de ayudar a los empresarios santandereanos a encontrar más y mejores fuentes de financiación para sus negocios, la Cámara de Comercio de Bucaramanga e Impulsa Colombia lanzan el programa Capital Lab. Realmente este es un programa que busca apoyar al empresario en que salgamos un poco de ese rol de simplemente dedicarnos a vender, vender, vender y crecer, sino a generar una estructura dentro de nuestra empresa que nos permita crecer orgánicamente, adecuadamente y poder acceder a diferentes instrumentos de financiación. Las empresas seleccionadas contarán con acompañamiento y preparación para lograr el cumplimiento de los requisitos y una buena presentación ante las fuentes de financiación que más se ajusten a sus necesidades.